Objetos más malditos La historia de la silla de Thomas Busby está relacionada con una leyenda urbana. Se dice que Thomas Busby, un criminal condenado a muerte en 1702 en Inglaterra, solicitó su última comida en un restaurante local. Después de terminar su comida, Busby se levantó y pronunció una maldición sobre la silla en la que había estado sentado, asegurando que cualquiera que se atreviera a sentarse en ella estaría condenado a morir. A lo largo de los años ha habido informes de desgracias y tragedias asociadas con aquellos que desafiaron la supuesta maldición al sentarse en la silla.